A pesar de la crisis política en el país, las actividades en Guayaquil transcurren con normalidad. Los más de un millón novecientos mil ciudadanos que se movilizan a diario en buses urbanos y metrovía pudieron llegar a tiempo a sus destinos. Los locales en el centro de la ciudad también abrieron desde temprano. Asimismo, las empresas públicas y privadas siguen trabajando sin impedimentos. Las más de mil quinientas unidades educativas en Guayaquil, Durán y San Borondón recibieron a sus estudiantes, incluso las universidades. El panorama se repite en todo el país según la ministra de Educaciones. No hemos tenido ninguna alerta, al momento tenemos un contacto directo con las instituciones educativas cercanas a las inmediaciones del centro histórico y todas están trabajando de manera normal. En Quito, el epicentro de la crisis política causó que los agentes de tránsito cierren cuatro avenidas en los exteriores de la Asamblea Nacional. Ubicada en el centro norte, mientras el flujo de pasajeros en el transporte público circulaba con normalidad. Así todas las provincias están monitoreadas, según el Ministerio del Interior. No hay ningún inconveniente a nivel nacional, no tenemos un solo reporte de inconvenientes en el país y esperemos que así sigamos. En el centro histórico de Cuenca no se detuvo ni el turismo. El tranvía y los buses urbanos operaron con normalidad. Lo mismo se registró en Machala, provincia de El Oro, en el Parque Juan Montalvo y en los alrededores del municipio. Los ciudadanos trabajaron sin problemas. En Tena, provincia de Napo, los 70 mil habitantes también continuaron con sus actividades cotidianas, pues no hay ningún servicio público paralizado.